A la tarde, a verlo yo lo dejo a ver Yo me subo a todas partes Siempre a los de tu vez Con estos pedidos que gané Que me toca fue un corazón Que me abrazó a los pies Oh, yo lo dejo a la tarde A verlo yo lo dejo a ver Yo me subo a todas partes Siempre a los de tu vez Con estos pedidos que gané Que me toca fue un corazón Que me abrazó a los pies Oh, yo lo dejo a la tarde A verlo yo lo dejo a ver Que me lo dejo a las partes De mi recato, que me lo dejo a la tarde Con estos pedidos que gané Con estos pedidos que gané Gracias por ver el video.